Siempre hago unos recorridos gastronómicos, me pongo mi choro y mi polo y me comentaron de un hueco. Yo les cuento, Andrés Hurtado siempre les ha contado la verdad, Jorge. ¡Mmm! 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 ¡Muy acá! Entonces, me refiero que hay unas carnes, hay unos fettuccinis fuera del pollo, ¿no? ¿Dónde? En Campoyo. ¿Dónde es? Al costado del colegio de Lucianita, de mi hija, de Little One. ¿Qué? Porque como comprenderán, mi paladar está acostumbrado solo a comer. ¡Mmm! ¡Maravilla! Era real. Jorge. Un placer a tener aquí. Entonces, el gerente no sabía que yo iba a venir y se sentó y le dije, me han contado de todas tus carnes. Esta que acabo de comer, ¿cuál es? Un Baby Beef Angus Prime Americano. Pero, ¿cómo puede ser posible que hagas así y ya está el Baby Beef cortado? O sea, no necesita el Baby Beef de cuchillo. Es una carne selecta, de origen norteamericano, raza Angus, de muy buena calidad. Tenemos Baby Beef. Ustedes son los antipáticos que son, disculpen Jorge. Angus. ¿De dónde proviene, por favor? De Estados Unidos. Gracias.